La notificación les llegó a través de un memorando enviado por el Ministerio del Ambiente y Aguamae el viernes 19 de junio de 2020 a varios colaboradores, quienes manifestaron haber sido sorprendidos con la noticia. Se sabe cuánto ingreso pueden generar las entradas, cuánto ingreso pueden generar las concesiones, entonces hay que tomar la decisión política por las autoridades, ya me imagino a nivel del Ministerio de Finanzas y Presidencia, que ellos tienen que emitir un acuerdo, un documento para ocupar este presupuesto que podría generar las dañas, entonces falta esa decisión política, pero sí hay opción y que no solo iría para cubrir gastos corrientes que vendrían a ser los salarios, sino gastos de inversión con infraestructura, con mejoramiento de las instalaciones. Según el documento recibido, la causa de la desvinculación fue la pérdida de vigencia de nombramiento provisional. Allí se lee que se habría declarado de cierto un concurso de méritos y oposición y que luego la autoridad nacional no realizó una nueva convocatoria, por lo que los nombramientos actuales perdieron vigencia. Concretamente se reduce significativamente las actividades para precautelar, para proteger los recursos naturales. Se merma en el esfuerzo aunado que tiene cada uno de los compañeros para velar por la naturaleza. Pero la preocupación viene por el cuidado que deben recibir los 11 parques nacionales en el país, entre otras áreas naturales que deben ser vigiladas. En total, 193 guardaparques han recibido la notificación. De esa cifra, 17 pertenecen al Parque Nacional Machalilla, Refugio de Vida Silvestre Marino Costero Pacoche y Refugio de Vida Silvestre Islas Corazón y Fragatas, ubicados en la provincia de Manaví. Sin embargo, este 22 de junio se ofreció por parte del ministro de Cartera de Estado, Juan de Jowit, dejar sin efecto la suspensión de labores en algunos casos. El ofrecimiento fue hacia que hay un error, él aceptó que hay un error desde la parte de talento humano y la coordinación general administrativa financiera en no comunicar bien y se comprometía a mejorar esta comunicación y a que ningún guardaparque sea desvinculado. Entonces nosotros entenderíamos que harían algún alcance a ese equipo de cesación de funciones o que emitirían uno nuevo para corregir lo que ya se manifestó. Son cerca de 600 desvinculados entre guardaparques, jefes de área, técnicos y especialistas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador, agregó el presidente de la Asociación de Guardaparques del Ecuador AG, Augusto Granda, Mariela Peralta, El Informativo.